Hola hola como están bienvenidos nuevamente a mi canal en el día de hoy vamos a hacer palmeritas si quedan super ricas y crocantes por ahí arriba le voy a dejar el link de la masa hojaldre con la cual hicimos estas palmeritas como les había contado podemos hacer muchísimas cosas con el sojaldre en este caso palmeritas pero también podemos hacer milhojas persianas tortitas negras y muchísimas cosas más acá le voy a mostrar los ingredientes son muy poquitos porque ya tenemos la masa hojaldre hecha pero vamos a necesitar harina extra y azúcar lo primero que vamos a hacer es estirar nuestra masa en la mesada vamos a hacer un rectángulo más o menos de unos 5 o 7 milímetros de espesor vamos a tirar un poco de harina sobre nuestra mesada y vamos a estirar como les contaba este hojaldre nos va a ayudar para hacer varias recetas ahí les mostraba siempre vamos a estirar donde tiene hecho los dobleces podemos girar la masa pero siempre la vamos a cortar en ese sentido si estiramos muy bien más o menos de unos 5 o 7 milímetros de espesor y lo que vamos a hacer es colocar azúcar si vamos a colocar azúcar por debajo y por encima de nuestro hojaldre con el palo de amasar vamos a presionar para que se pegue el azúcar y también le vamos a colocar azúcar por encima presionamos muy bien cantidad de azúcar necesaria lo que ustedes le guste si le pueden poner más o le pueden poner menos siempre tratando de cubrir todo el hojaldre una vez que hayamos puesto azúcar por debajo y por encima vamos a presionar y vamos a empezar a hacer unos dobleces si para armar la palmerita seguimos presionando vamos a doblar un extremo vamos a doblar el otro extremo presionen no importa que presionen porque nuestro hojaldre se va a expandir en el horno vamos a dejar un poquito en el centro de los dobleces abierto y vamos a presionar con un palo de amasar más chiquito eso es para que cuando se empiecen a abrir en el horno no se deformen presionamos bien terminamos de doblar presionamos y en este caso lo que hago yo es ponerla en una placa en un plato y llevarlo al freezer unos 10 minutos para que endurezca un poquito para poder cortar y de esa manera también evitamos que se deformen en el horno acá la tenemos siempre vamos a cortar como si fuera una guillotina así un corte así de esa manera no arrastrar el cuchillo porque nos llevamos el hojaldre entonces vamos a cortar más o menos un dedo un centímetro de ancho y vamos a colocar en una placa en este caso le pusimos a penitas manteca porque obvio el hojaldre tiene muchísima margarina y vamos a colocar en nuestra masa la podemos colocar una debajo de la otra y porque se expande hacia los lados del hojaldre por eso le explicaba que por más que estiremos la masa y la pongamos del otro costado para estirar siempre tenemos que cortar la masa de donde tiene los dobleces terminamos de poner en la placa esta masa no hay que esperarla no hay que descansar la terminamos de cortar y la vamos a llevar a un horno 170 180 se dora de un lado la damos vuelta se dora del otro y están listas para tomar unos riquísimos mates un desayuno una merienda quedan bien crocante y porque no también puede ser para hacer un emprendimiento venderlas por cuarto salen muy muy bien acá les muestra como quedan se nota bien el hojaldre así que espero que la puedan hacer compartir y disfrutar como les digo siempre si gustan y quieren suscribirse a mi canal no se olviden de darme like y activar la campanita para que cada vez que suba vídeo los notifique los invito a mis páginas de instagram a mi página de facebook club librón cocina blog y más y demás está decir que si compartís mi vídeo me ayudas un montonazo les mando un besote enorme y nos seguimos viendo vay vay vay